La sierva de Dios, la hermana María Israel Bogotá Vaquero, de la congregación de las Carmelitas Venezolanas, ha terminado ya su proceso diocesano desde hace varios años y su causa se encuentra en Roma para el estudio correspondiente en la congregación para la causa de los santos. Jesús murió en olor de santidad, murió a causa de un asesinato que nos hace pensar que puede ser considerada también mártir por honor de la fe, por amor a su propia fe y en defensa de su virginidad. Vamos a seguir rezando y sobre todo que ella nos ayude en esa entrega que tuvo generosa hacia los más ancianos a amar al prójimo como el buen samaritano lo supo hacer. No dejes de rezar por María Israel Bogotá Vaquero para su pronta beatificación y tampoco dejes de ser santo como ella nos enseña a ser.